Música Tenía que ser, se veía venir El final se acercaba ya, no había marcha atrás ¿Qué nos pasó? No lo puedo entender Si nos amábamos con todo el corazón Dime que no sucedió Porque nuestro amor terminó Dime que no sucedió Si tú para mí, eras más que mi sol Y dime, ¿qué diablos pasó? Si yo para ti, fui más que tu amor Por favor, dímelo Música Me alejo de aquí Me iré sin ti Esperando encontrar un día Una explicación ¿Por qué se acabó Esta gran ilusión Que formamos con tantos sueños Llenos de pasión? Dime que no sucedió Porque nuestro amor terminó Dime que no sucedió Si tú para mí, eras más que mi sol Y dime, ¿qué diablos pasó? Si yo para ti, fui más que tu amor Por favor, dímelo Música